Muy buenas, hoy os traigo este nuevo vídeo y os quiero enseñar estas dos reliquias que he adquirido últimamente y bueno gracias a Francisco que sé que estaba esperando este vídeo que sé que le va a hacer ilusión y nada gracias a él pues tengo estas dos reliquias. Esta es la BH, no es plegable tengo otra igual en roja pero sí es plegable y la motoreta pues que es una motoreta de niños yo no sé deciros por referencia qué modelo es de bicicleta sé que sé que tienen unos modelos la 500, la 400, la 16 pulgadas, la 20 pulgadas pero bueno ya poco a poco a ver si me voy poniendo más en el tema y ya os especifico más los modelos. Pues aquí tenemos la motoreta, yo tengo una motoreta más grande de mayores, esta de niños y ahora las vamos a poner las dos, las contrastamos para que veáis los tamaños y esta pues hay que hacerle un poquito de arreglo pues bueno la que tenía yo una como esta pero en roja como he dicho antes solamente la limpie, le saqué los cromados y poco más pero esta sí la vamos a desmontar y le vamos a hacer cuatro arreglillos. Uno de esos arreglos va a ser la horquilla por ejemplo que se ve que la bicicleta ha tenido un golpe claro con todos los años que tiene pues algo tiene que tener y la horquilla si veis está un poquito metida para adentro se ve que ha tenido un golpe por frontal por lo que sea y los radios pues ajustárselo un poquito porque por un lado están más flojos que por otro, la llanta no está a doblar y nada esto sería sacar lo que lo que es la horquilla y en una prensa pues lo enderezamos un poquito porque es muy poca cosa y nada cuatro cosas ponerla un poquito al día la bicicleta en verdad está muy bien está entera de todo tiene sus típicos arañazo bueno arañazo y óxido vamos en condiciones tal vez pero yo siempre he dicho los vídeos que a mí me gusta que la bicicleta se vea el paso del tiempo y bueno esto tenemos la opción de pintarlo pero yo lo que voy a hacer restaurarla en el sentido de sacarle el cromado quitarle el óxido del cromado pero las imperfecciones que tiene la bicicleta con el paso del tiempo a mí no me gusta a mí me gusta que se vea el paso del tiempo de la bicicleta y bueno los cromados y me gusta que brillen y el sillín este creo que no es el suyo y nada cuatro detallitos va sin quitar la pegatina esta esto sale muy bien y nada ponerla un poquito al día porque en verdad la bicicleta está montera tiene sus puños originales sus manetas originales el faro rinde de aquella época hay muchos modelos de rinde y la horquilla como os dije aquí se aprecia que debería de llevar este trayecto este trayecto para acá para adelante así y si veis está un poquito metida para adentro eso lo que hace es que la rueda le está un poquito más para atrás sube un poquito una altura y la patilla se queda corta por eso me he dado cuenta de del tema de la horquilla y luego al contrastarla con la roja que yo tengo se ve que está levemente levemente la horquilla un poquito para adentro además que se aprecia y pero vamos que ya digo que eso a mí no me asusta esto es solamente desmontar la horquilla y en una prensa pues se le da otra vez su grado de inclinación y vamos que eso es poca cosa además que cuando lo haga lo más es todo el mundo tenemos un amigo íntimo de un taller de lo que sea que tiene una prensa y lo podemos hacer yo en mi caso por ejemplo tengo 22 amigos que tienen talleres y los dos tienen prensa me da igual a uno que a otro que hay donde lo voy a enderezar por cierto cuando lo haga lo vamos a hacer porque la restauración de esta bicicleta pues vamos que la pienso subir como como hago habitualmente con todas las que restauro y la motoreta pues poca cosa en verdad sería cambiar la cubierta que las tiene en malas condiciones la motoreta la idea es arreglarse la mi niña pesa un huevo la motoreta porque pesa tela para ser chiquitilla que pesa mucho pero bueno en verdad esto es para cuatro paseíto y yo voy con mi motoreta grande y mi niña va en la motoreta chica ahí tengo la motoreta grande la veis ahí que por cierto está la estantería que yo en vídeos anteriores dije que hace una estantería y ahí tengo todas las bicicletas tengo más de h orbea unas cuantas de carrera la que restaure de carrera d que le mantuve el ócido tengo varias bmx antiguas entre ellas me parece que una estorró y la otra es una si quiero recordar una bh creo no sé no recuerdo muy bien porque la verdad que cuando adquirí estas dos bicicletas directamente las puse ahí digo cuando diga meterle mano pues ya me centro más en ella y nada y tengo la otra roja que es exactamente igual que esta azul nada más que como ya os he dicho antes que esta no es plegable y la roja si es plegable si lo veis aquí veis ahí es plegable pero la bicicleta es exactamente la misma ahí podéis ver la estantería un poquito más en condiciones lo voy a doblar sin la cámara un poco para que lo veáis os he dicho antes bicicletas de carrera y no son bicicletas de montaña que lo he visto yo cuando me grabó me gusta luego ve si he hablado bien o no y he dicho de carrera no son de montaña bueno aquí te muestro las dos bicicletas la roja y la azul y bueno veis el sistema de plegado que cambia un poquito eso y nada yo recuerdo cuando más chico cuando era niño que yo tenía una bicicleta de esta pero de tamaño chico como ésta era una un poquito más grande que esta porque ésta era mía de niño también pero era una era una derbi rebasa era color marrón marrón metalizado y blanco era marrón por atrás y la horquilla blanca y hacíamos mucha cansada con la bicicleta que yo no sé si eso a vosotros ha pasado y doblábamos la bicicleta por aquí por aquí doblábamos la bicicleta se doblaban o sea que y es que son bicicletas de paseo no son bicicletas para hacer motocross como yo digo y llegué a soldarle hasta una barra de aquí aquí por eso aquí tengo ahora la motoreta grande y la chica que podría apreciar tamaño pues este tipo de bicicleta entre comillas ya era bueno una bicicleta de croc entre comillas ya le porque si os dais cuenta el chasis el chasis exactamente igual que las bicicletas de paseo lo que pasa que él incorpora en la artilla de doble de doble eje o doble o sea esto lo que lo que es esto lo que cambia que estos muelles son es un adorno no son muelles en verdad y bueno para evitar que se doblará el chasis pues ya le reforzaban esto de que tienen el refuerzo ese esperamos que yo a la derby rebasa llegué a soldar le un tubo de aquí aquí vamos a cargarte la estética de la bicicleta pero claro en aquellos entonces pues nos daba igual la bicicleta lo que queríamos era pegar sarto y pega pingo y ya sé cansar con ella bueno en verdad te estoy haciendo aquí una introducción de lo que va a ser los siguientes vídeos que va a ser restaurar la motoreta está chiquitita va a ser restaurar la bicicleta que ya su sea yo tengo aquí una línea de bicicleta impresionante más lo que tengo aquí que tengo la bicicleta de varilla que restaure está claro empecé la restauración antes de tener canal y no probamos hubiera estado bien y todas las bicicletas estas o sea que aquí hay entretenimiento tela sabe lo que pasa que yo de tiempo ando demasiado demasiado justo porque tengo dos niñas chiquitillas y necesitan la atención del padre de la madre y el tiempo lo tengo que sacar vamos como hoy por ejemplo que es domingo y y digo me voy a escapar un poquillo y voy a hacer por lo menos una presentación que hace que no subo vídeo la tira pero bueno a ver poquito a poco vamos haciendo la primera que voy a empezar a restaurar va a ser esta azul esta es la primera que voy a restaurar porque mi niña todavía no llega mi niña todavía no llega la motoreta esa así que se la voy a dejar un poquito más adelante y ya está y la mía tengo que pegarle un repasillo también porque bueno las cubiertas están en malas condiciones hay que pegarle un repaso también mira os voy a contar un detalle de dicho cuando chico que solamente me manejaba con bicicletas viejas o sea mi primo cuando se le ponía chica la bicicleta pasaba a mí mi bicicleta pasaba otro primo el otro primo cuando ya no quería la bicicleta me la pasaba a mí porque se compraba una nueva y siempre andado yo con bicicletas con bicicletas viejas pues mira aquí te muestro mi primera bicicleta de montaña que yo tengo ahora 37 años o sea yo esta bicicleta me la regaló mi abuelo cuando cuando yo hice la comunión y yo estaba nada más que emperradito en que los reyes me trajeran una bicicleta de montaña y yo quiero una bicicleta de montaña yo quiero una bicicleta de montaña aquí está mi bicicleta de montaña pues tiene ya casi 30 años no no 30 años no bueno bueno así casi 30 años y está nueva nuevecita nuevecita pero bueno lo que yo quiero decir con esto es que tanto que yo me emperra en una bicicleta de montaña cuando chico y mira por dónde ahora con el paso de los años estoy intentando rescatar pues bicicleta de este tipo sabe motoreta bicicleta de aquellos años que a mí me corresponden más bicicletas de de esta época también estas bicicletas corresponden a la época bueno a una generación mayor que yo y me he apasionado yo por las bicicletas y nada solamente quería contaros ese detalle el capricho que tuve yo con una bicicleta montaña que yo estoy con esta como mateo con la guitarra pero he vuelto a las andaduras de las bicicletas viejas bueno pues ya está ya no os doy más la tabarra que parece que me he levantado y aburrido y digo voy a dar la tabarra a esta gente venga un saludo a todos